Hola Baltasar, compañeros. Me hubiera gustado mucho estar ahí con vosotros, pero como algunos sabéis estoy todo el día en la playa tomando piñas coladas y me va a ser imposible asistir. Muchas gracias Baltasar por este increíble esfuerzo en compilar tu último libro. Sin duda un mamotreto, pero un mamotreto necesario, porque en temas complejos la brevedad está sobrevalorada. A veces solo sirve para simplificar, idiotizar y confundir, sobre todo a los que no son del gremio. Tú nos has reunido a todos, a las víctimas, a los pocos defensores que tienen y has reunido todos los temas del planeta en cuanto a focos de impunidad, que es la esencia de la universalidad que defendemos en la justicia. Sobre todo nos has apoyado e inspirado desde el principio y también tengo que agradecer a Manuel Ollé y a Maite Parejo por su apoyo a lo largo de los años ante la avalancha de escritos, resoluciones y autos en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, por desgracia en el Tribunal Constitucional. Y como no, ahí antes de todos a las víctimas del Tíbet, por su coraje y su inspiración y su dignidad. Pero no solamente las telas del Tíbet, porque están hermanadas en este libro y en nuestros corazones con todas las víctimas. Y por último, pero en realidad también el primero, a José Elías Esteve, mi gran gurú legal y compañero y autor, héroe y motor de las querellas del Tíbet. A todos muchísimas gracias y espero que el libro sirva para fijar lo que tenemos entre manos. Como decían los defensores en el libro de Kerry Kennedy, voces contra el poder, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Muchas gracias.